Últimas noticias internacionales. El abogado Rudy Giuliani ya no representa al titán en casos legales pendientes. Expresidente de Estados Unidos emitió un duro comunicado criticando al líder republicano en el Senado. La Casa Blanca anunció un nuevo programa de procesamiento de migrantes. Ahora también estamos en Telegram. Si quieres recibir las noticias a través de nuestro canal de Telegram, envíanos un mensaje por esa vía al número que ves en pantalla. Reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales, donde a diario te ofrecemos completos reportes informativos sobre el acontecer internacional. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte de inmediato y también activar la campanita de notificaciones, lo que te va a permitir estar entre las primeras personas en conocer nuestras informaciones cada día. Hoy les traemos tres informaciones relacionadas con Estados Unidos y con la polémica que sigue existiendo en ese país tras el juicio político desarrollado contra el expresidente, el presidente saliente de los Estados Unidos, quien fue absuelto. En esta oportunidad, el abogado y amigo personal del expresidente, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, señaló que actualmente no representa al titán en ningún caso legal pendiente. Y esto lo confirmó Jason Miller, quien es el asesor principal del expresidente, e hizo las declaraciones a través de un comunicado de Twitter. Agregó que el exalcalde de Nueva York sigue siendo un aliado y un amigo. Estos comentarios, amigos, parecen proporcionar más contexto a una declaración anterior, en la que dijo a los medios de comunicación que el alcalde Giuliani no representaba actualmente al expresidente en ningún asunto legal. Giuliani ha estado sirviendo al titán como su abogado personal desde el año 2018 y, de hecho, dirigió el equipo legal del expresidente, desafiando a varios estados por la integridad de las elecciones presidenciales del 2020. Esta declaración que realizó Miller se produjo el mismo día en que la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color y el representante Benny Thompson presentaron una demanda contra el expresidente y contra Giuliani por sus respectivos discursos a sus partidarios el 6 de enero. Recordemos, ese fue el día en que simpatizantes republicanos irrumpieron en la sede del Capitolio de los Estados Unidos e interrumpieron la sesión conjunta en la que se hacía el conteo de los votos electorales. El discurso del titán, de hecho, estuvo en el centro del juicio político realizado en el Senado que lo acusó de incitar a estos hechos ocurridos en la sede del Congreso de los Estados Unidos. Los administradores de la Cámara argumentaron que este discurso del expresidente provocó a sus partidarios a irrumpir en la sede del Congreso, pero omitieron partes relevantes de este discurso donde el expresidente llamó a sus partidarios a luchar de manera pacífica y patriótica. Sin embargo, amigos, recordemos que el Senado no avaló la condena del expresidente por este cargo en el juicio político realizado. La demanda de esta asociación y de Benny Thompson contra el expresidente y contra Giuliani fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Washington, D.C. y en este texto también fueron nombrados los grupos Proud Boys y Oath Keeper que fueron acusados también por estas actividades y ambos grupos participaron en esta irrupción en el Capitolio. De acuerdo con la demanda, estos hechos realmente fueron un resultado directo, intencionado y previsible de lo que ocurrió como consecuencia de los discursos de los demandados. Asimismo, señalan que estos eventos fueron cuidadosamente orquestados y que se desarrollaron a partir del meeting de Safe America, por lo que estos hechos no fueron un accidente ni una coincidencia, sino la culminación prevista y previsible de una campaña cuidadosamente coordinada para interferir con el proceso legal requerido para confirmar el recuento de votos emitidos en el colegio electoral. Giuliani también enfrenta otras demandas relacionadas con los comentarios que hizo sobre Dominion Boring System y Smartmatic. Ambas demandas afirman que Giuliani promulgó desinformación sobre las elecciones del año 2020. En el caso de Dominion, Giuliani ha señalado que buscará contrademandar a esta empresa. Mientras que en el caso de Smartmatic ha señalado que esta demanda presenta otra oportunidad de oro para seguir descubriendo lo que hay detrás de esta empresa. Pero pasemos a la siguiente noticia, y es que El Titán ha publicado una declaración comunicado sobre Mitch McConnell, que ha sido realmente dura y que ha sido destacada por diferentes medios de comunicación en Estados Unidos. Recordemos que Mitch McConnell, quien era el líder de la mayoría en el Senado republicano, ahora pasó a ser el líder de la minoría en este cuerpo legislativo estadounidense, y se ha opuesto de forma radical a muchas de las decisiones tomadas por el expresidente de los Estados Unidos. Pues bien, El Titán ha señalado en un comunicado que el partido republicano nunca podrá volver a ser respetado o fuerte con líderes políticos como el senador Mitch McConnell a la cabeza. La dedicación de Mitch McConnell ha señalado el expresidente a los negocios, como siempre, junto con su falta de perspicacia política, de sabiduría, de habilidad y de personalidad, lo ha llevado rápidamente del líder de la mayoría al líder de la minoría. Y esto solo empeorará. Los demócratas y Chuck Schaumer nunca la habían tenido tan bien y tan fácil, ha señalado El Titán, quien recordó además que en las elecciones pasadas del 2020 recibió la mayor cantidad de votos que cualquier presidente en ejercicio haya recibido en la historia de los Estados Unidos. Casi 75 millones de votos. Todos los republicanos titulares de la Cámara ganaron por primera vez en décadas y se cambiaron 15 escaños, casi costándole su trabajo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los republicanos, recordó, obtuvieron mayorías en al menos 59 de las 98 cámaras legislativas partidistas y los demócratas no lograron cambiar una sola Cámara Legislativa de rojo a azul. En el Senado de Mitch, como lo llamó, durante los dos últimos ciclos electorales salvó al menos dos escaños en el Senado, más de ocho solo en el ciclo del 2020. Pero luego, amigos, vino el desastre de Georgia, donde deberían los republicanos haber ganado los dos escaños del Senado. Muchos republicanos en Georgia votaron a los demócratas, o simplemente no votaron, debido a su angustia ante su inepto gobernador Brian Kemp, el secretario de Estado Brad Raffensperger, y el partido republicano por no hacer su trabajo en la integridad de las elecciones durante la carrera presidencial de 2020. De acuerdo con el Titán, fue un completo desastre electoral en Georgia y en algunos otros estados indecisos. McConnell no hizo nada y nunca hará lo que sea necesario para asegurar un sistema electoral justo y equitativo en el futuro. No tiene lo que se necesita, nunca lo tuvo y nunca lo tendrá. Imagínense ustedes, amigos, se trata de una declaración bastante fuerte en estos momentos, pues a pesar de todas las críticas, a pesar del juicio político, de todo lo que se diga sobre el expresidente de los Estados Unidos, se trata todavía de una figura de muchísimo poder, la que más poder tiene en el partido republicano. Y ciertamente, tras los resultados del juicio político, pudiera volver a postularse a cargos de representación popular. Y aún, amigos, sigue teniendo una fuerte influencia definitiva en los votantes, en los electores republicanos y también en los futuros candidatos de ese partido. Así que, ¿cuál será el futuro de McConnell? Ya lo veremos. Por lo pronto, pasemos a la siguiente noticia que tiene que ver con los polémicos anuncios de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos. Y es que ahora, amigos, se ha anunciado un nuevo programa de procesamiento de migrantes, mientras que el partido republicano sigue advirtiendo sobre el empeoramiento de la crisis fronteriza. La Casa Blanca anunció que ideó un nuevo programa de procesamiento de asilo, cambiando de forma radical la política del presidente saliente de enviar inmigrantes ilegales a México para esperar los resultados de sus casos. A partir del 19 de febrero, Estados Unidos comenzará a procesar a las personas elegibles en el programa de protocolos de protección migratoria para poder resolver sus casos de asilo en los Estados Unidos, trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de México, así como con organizaciones internacionales y no gubernamentales, de acuerdo con el comunicado publicado por la Casa Blanca. Recordemos, amigos, que estos protocolos de protección al migrante mantienen a los migrantes en México mientras esperan sus audiencias de inmigración, una decisión que está siendo cuestionada por Biden. Las personas no deben tomar ninguna medida en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales. Pronto se anunciará un proceso de registro virtual que será accesible desde cualquier lugar, precisó la Casa Blanca en este comunicado. Una vez que los migrantes estén registrados, las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse. Las personas no deben acercarse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan. Recordemos, amigos, que la semana pasada más de 50 republicanos de la Cámara de Representantes advirtieron a Joe Biden sobre una inminente crisis de inmigración en la frontera entre Estados Unidos y México. En una carta que presentaron a Biden, señalaron que no se trata de un juego político. Le imploraron que no permitiera que la ideología cegara a su administración ante la necesidad de asegurar la frontera, defender a los estadounidenses y prevenir otra crisis humanitaria que pudiera empoderar a los cárteles. Bien, amigos, y de esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Queremos agradecerles su sintonía, su acompañamiento e invitarles a que dejen sus comentarios, sus opiniones sobre estas informaciones que les hemos presentado. Y si les gustó este video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.